¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ronda GSN. Este es un programa que podemos hacer gracias a todos ustedes porque nos dejan sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y gracias a eso podemos hacer un show. Y ya son unos cuantos porque este es el Ronda 59 y hoy vamos a responder toda clase de preguntas que nos han mandado o nos habéis mandado. Así que metamos el globo y empecemos. Y arrancamos con la primera pregunta que es de Carlos y es una pregunta que la podemos responder de dos maneras, así que atentos. Nos dice, utilizando el hashtag Ronda GSN. Buenas Bernat y Sebas, quería saber si el cambiar las cubiertas de una bici de carretera podría servir para gravel y si es así, ¿cuáles me recomendarían? Bueno, aquí se puede interpretar de dos maneras. Que va a sacar las cubiertas de la bici de carretera y las va a poner en la de gravel o que quiere poner unas de gravel en la bici de carretera y es por la cual lo vamos a empezar. Para poner unas cubiertas de gravel en bici de carretera es algo complicado. ¿Por qué? Porque las de gravel arrancan en 38 aproximadamente y casi casi no hay ninguna bici de carretera que te dé ese paso de rueda. Lo que marca si una cubierta va a entrar o no es el paso de rueda siempre y cuando no tengamos zapatas. Si tenemos zapatas, generalmente el freno va a marcar más que nada el paso de la rueda. Por lo cual, eso es algo a mirar. Si querés cambiar las cubiertas, o sea, si las has cambiado de carretera y las querés poner en la bici de gravel, sin ningún tipo de problema. Casi todas las llantas hoy en día se pueden utilizar. Eso sí, si son llantas modernas que tienen un ancho interno muy ancho, la cubierta tendría que ser como mínimo de 28 a 30 milímetros porque si no te va a quedar demasiado estirada la cubierta y no va a cumplir su función. Sí, y a la pregunta de qué cubiertas te recomendaríamos para gravel lo dijimos en un vídeo, pero es que la cubierta al final se tiene que adaptar al terreno por el cual vas a disfrutar de tu bicicleta de gravel. Entonces tampoco sería un poco arriesgado que yo te dijese coge estas, intenta buscar algo que sea polivalente, que te permita pues si vives en una zona que es de clima muy seco o que no llueve mucho, pues algo más rápido, que no tenga tanto taco para barro intenta buscar eso, que se adapte a las condiciones por las cuales vas a rodar con tu bicicleta. Sí, el gravel es un poquito más complejo podríamos decir que la carretera, ¿no? Al final en carretera solamente decidimos un poco la calidad de la cubierta si queremos una cubierta más para competir o para entrenar y en el gravel tenemos distintos dibujos, anchos, etcétera, etcétera. Así que vamos con la siguiente pregunta que dice Hola cracks, dice ¿Recomendáis potenciómetros de la biela o del pedal? ¿Qué tal le van los guajos? ¿Habéis probado los faveros? Los integrados en biela, ¿qué tal van? Muchas gracias de antemano. Bueno, varias preguntas, empecemos. A ver, potenciómetros, biela o pedales. Yo te digo que a gusto del consumidor, pero dependerá también de cuántas bicicletas tengas. Si solo tienes una bicicleta, yo me encantaría mejor por el de la biela si lo encuentras a precio más económico. En el caso que encuentras el potenciómetro de pedales, que a un precio que sea bueno, opta por los pedales o si cambias de bicicleta siempre tengas el potenciómetro contigo. También es verdad que a la hora de vender esa bicicleta con potenciómetro de bielas le da un valor añadido que puedes pedir un poquito más si la vendes luego en segunda mano. Pero bueno, si tienes la idea de cambiar de bicicleta pronto, pedales. Si no, yo biela siempre me ha funcionado bien. Sí, las bielas funcionan bien. Los guajos funcionan muy bien. La verdad que nosotros los tenemos hace ya bastante tiempo y no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, es así. O sea, al final el potenciómetro es un material bastante delicado y bueno, hay que cuidarlo. Yo también. En mi caso, si tuviese una sola bicicleta, tendría por tiempo, elegiría bielas. Y también hay que ver, porque muchas veces podemos quedarnos con las bielas a la hora de vender la bicicleta. Si son unas bielas rotor, por ejemplo, si son unas bielas de otra marca que no son unas SRM o que no son específicamente las del modelo de la bicicleta, siempre podemos... Tengo que decir que lo bueno de los pedales es que si viajas o te vas algún día a un sitio a montar en bicicleta y solo te llevas los pedales, pues tienes esa herramienta además que si estás entrenando, que imagino que sí, por eso nos preguntas, pues siempre es útil llevar contigo el potenciómetro. Y por lo que decías de los Fabero, no los he probado, no te puedo decir. He oído que van muy bien y que al final también tienen un precio más asequible. Y nada, creo que te hemos contestado a todos. Si nos hemos dejado algo, dinos los comentarios. Sí. Vamos con la siguiente de Payball24, utilizando el hashtag. Y dice, hola GCN, he visto que siempre tengo la cadena limpia por la cara externa y sucia por la cara interna. Pensé que sería porque roce en algún sitio, pero engranando plato pequeño y corona grande, no veo que roce ni en la jaula del desviador delantero ni en la del trasero. ¿Por qué puede ser? Muchas gracias. Capaz que solamente la limpia por donde se ve. La parte de adentro no la estamos desengrasando bien. Bien, la verdad que no sé, a veces también rosa entre las coronas, ¿no? Sobre todo a la hora de subir, tiene un poquito más de fricción ahí. Pero sí, es raro. Si tenés todo limpio, seguramente, no sé, yo me optaría por la opción de que se olvidó de limpiar más que nada la cara interna. Pero bueno, eso habría que verlo. Pauca, la siguiente que es de Mario, dice, buenas Bernat y Seba, dice, yo pienso en cambiar mi grupo chino de 9 velocidades por un grupo Shimano. Y mi presupuesto es corto, bueno, habla que está en Colombia, no sé qué, entonces quiere un grupo. Entonces dice, no hay mucha diferencia entre un Tiagra y un 105. La diferencia es de unos millones colombianos. Digamos, ¿cuál me recomendarían o por cuál se decantarían? Sí, pones medio millón más, ¿no? El 105, yo por esa diferencia de precio... ¿Pero cuánto es medio millón? Ya no lo sé, pero suena que es poquito, ¿no? Porque me está hablando de millones, espero que no sea de euros, porque si no, yo me levanto y me voy, pero no, no. Pesos colombianos, ¿no? Sí, pero bueno, es eso, si te lo puedes permitir, por ahí empezarías. Sí, 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 vale, sí, sí, así es, si te lo puedes permitir y viendo los precios que nos dices, optaría por el 105, porque al final ya es un grupo que, no sé cuántas velocidades estamos hablando, pero que ya te permite un mayor rango, imagino, no sé si vienes de 9, ya debes el de 10 o de 11, es un grupo que tiene la misma tecnología que el Ultegra, que el Durace, lo único que cambia en el 105 es el material con el que lo hacen, entonces ya es un grupo que te va a durar y yo apostaría por el 105. Sí, pudiendo, sí. 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 Yo he competido, he competido un año en profesionales, corriendo en Qatar, en Algarve, en un montón de carreras con un 105 en su época, no, va, va, va muy bien, la verdad que el 105 es, es un grupo eterno, así que, pudiendo, haría el esfuerzo e invertiría un poquito más. Así es, y perdona, eh, por no saber la diferencia de... No, sí, yo sabía que no sabía, por eso me lo preguntaba. Dijiste medio millón o... Nada, vamos con la siguiente de Andrés González que nos dice, hashtag RondaGTN, hola muchachos, soy Andrés de Argentina, buenas llantas de aluminio o llantas económicas de carbono, ¿de estas marcas de Aliexpress? Eh, si es de Argentina tendrá que comprar una privitera de carbono, que es uno que fabrica ahí en Argentina, un amigo. Eh, a ver, eh, el problema que tenemos con las marcas de Aliexpress es que es un poco una lotería, incluso las ruedas que tienen un poquitito más de renombre, hay gente que le ha salido mala y gente que le ha salido bien. Entonces, si lo que está buscando es un poco más de rendimiento, más que como quede estéticamente la bicicleta, yo seguramente me iría por unas ruedas buenas de aluminio, porque sabemos que es de calidad, está hecha con buenos materiales, digamos, es fiable. Las de Aliexpress, al ser económicas, no tenemos mucha información. Como por ahí las compras y te duran toda la vida, no hay un problema con eso, pero tenemos ese porcentaje de que puede salir mal la cosa y hemos invertido el dinero y no tenemos ruedas. O por lo menos esa es mi posición. Sí, sí, no sé si este vídeo te ayudará, pero tenemos un vídeo en el canal que comparamos ruedas de aluminio con unas cubiertas muy buenas y unas ruedas de carbono buenas con unas cubiertas muy malas. Y, bueno, ahí hablamos un poquito de esta duda que tienes, entonces, échale un vistazo a ver si te ayudamos. Sí, seguimos con el comentario de Juniel, como siempre, el abonado aquí al canal, y dice que flexe la tija. ¿No sería un punto positivo para el gravel y mountain bike? Bueno, Juniel, siempre con muy buenas preguntas. A ver, sí, por un tema de amortiguación, y ya hay marcas como Canyon, ¿no?, que tiene una tija que permite que una cierta flexión, el tema aquí es el siguiente. Una vez personal, a mí no me gusta que tenga flexión la tija, encuentro que no me encuentro cómodo, me da la sensación de que la bicicleta no tiene esa rigidez, ¿no?, de cuando la exprimes notas que algo va allí, que va flexando y no me adapto a eso. Luego, el segundo tema, si la tija no está hecha con esa característica de que tenga esa flexión, puede ser porque algo va mal en la tija, porque si es un carbono que ya de por sí ya flexa mucho, el carbono no tiene elasticidad. A la que flexa demasiado, eso parte. Cambio el aluminio, sí que tiene una deformidad, ¿no?, que sí que la flexión puede hacer que no parta, pero en carbono, bueno, si hay algún ingeniero en la sala, por favor, que no se eche una mano con esto, que creo que me acaban de meter en un jardín, pero... Es más que nada eso, que saber si realmente la tija está diseñada para que flexe de esa manera, o si la tija está flexando porque el material no es de súper calidad, entonces estaríamos en dos puntos totalmente diferentes, porque la tija se podría romper. Hay gente que lleva tijas de este tipo y no tiene ningún problema, le funciona, va bien, fue solamente una apreciación personal, ¿no?, de que, bueno, estar acostumbrado quizá a una tija más rígida, cuando te subiste das cuenta y otra de los puntos malos que tienen las tijas cuando flexan mucho es que al final nos va a levantar la punta del asiento, entonces es un poquito incómodo algunas veces. Va, vamos con la siguiente pregunta de Alan y nos dice, hola, ¿es compatible una piñonera Ram Rival con un grupo de Ram Force? Sí, siempre y cuando sean, digamos, compartan el mismo cassette, que es el XRD, ¿no? Es el XRD para, digamos, cassette con la última corona de 10 dientes. Si tanto el Rival como el Force tienen la última corona de 10 dientes, para adelante, no tenés problema, es 100% compatible. Y vamos con la siguiente, que esta es una consulta y propuesta para un vídeo. ¿Cuál es el tipo de casco ideal para ruta? Cerrados, con más entradas de aire, ¿cuál es el más apropiado? Buena pregunta. Sí, es un poco gusto personal. Yo diría que un casco ventilado es el casco más adecuado, porque a nadie le gusta, digamos, que empezar a sudar y que se te caiga todo el sudor en la cara y que es lo que algunas veces puede pasar con los cascos más aerodinámicos, más cerrados, que cuando empieza a hacer un poco de calor o sobre todo en verano, al no tener ventilación, es terrible. Y luego, en invierno, por más que sea un casco ventilado, no da la sensación de frío y si no, siempre vamos a ponernos un gorro o algo debajo. Por lo cual, para mí, el casco más apropiado sería un casco que tenga buena ventilación. Y yo le añadiría un punto, que el casco sea de un color claro, que no atraiga el calor, como sucede con los cascos negros, que se calientan mucho y la verdad que si ya buscamos algo que sea ventilado, pues de un color blanco, un color más... que no sea oscuro. Y además, si tiene algún reflectante para si vamos un día por la noche a anochecer, vamos en bicicleta, mejor. Y que nos sirva una bebida y luces y agreguiño. Y también auriculares, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, que nos la manda Berser y nos dice Hola, me gustaría saber si una bicicleta convencional de una velocidad se le puede adaptar a un grupo de cambios electrónicos. Saludos. A ver, si le hacemos muchas modificaciones, seguramente se pueda adaptar, porque el problema más grande no es que no tenga, por ejemplo, guiados o topes para los cables, eso sería un problema realmente mínimo. El tema es que una billeta de una velocidad, para empezar, no tiene pata de cambio. Habría que adaptarle o comprar ya la patita que viene. Segundo, está hecho con las vainas, digamos, para un cierto ancho, que es mucho menor que el ancho que puede tener un grupo de cambios y más que si tienes electrónico, mínimo será de 11 velocidades, por lo cual es más ancho aún. Hay que ver qué tipo de cuadro es, porque también puede variar el eje de pedalier, digamos, ya la estructura del eje, ¿no? El ancho que tenga el pedalier. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta. Y si vamos a poner un grupo de electrónico, estamos asumiendo que vamos a pagar bastante dinero. Entonces, no sé si es lo más recomendable, ¿no? Por eso, pero para gustos colores, ¿no? Cada uno, quizás es un cuadro que se lo regalaron, tiene mucho aprecio, lo que sea, y lo quiere conservar. Pero hay que hacerle muchas modificaciones para realmente adaptar una bicicleta que llamaríamos de pista, o una bicicleta podría ser de montaña de una sola velocidad, para que pueda tener un grupo electrónico. Y además también vas a tener que cambiar las ruedas, y bueno, son muchos cambios. Sí, sí, obviamente que eso ya lo saben, pero el tema a nivel de estructura de cuadro, también hay que hacer varias modificaciones, y a veces no es la idea, ¿no? Tener que abrir unas vainas de una bicicleta, si es para salir del paso, para poner un grupo, pero ya si vamos a poner un electrónico, yo me encantaría por otro cuadro que realmente, digamos, se pueda adaptar, poner el grupo sin ningún tipo de problema. Y vamos con otra pregunta de Belasco, que nos dice, soy de los que les gusta el ratchet silencioso, ¿existen actualmente modelos así? Silencioso, silencioso es muy complicado, no digo que no lo haya, creo que una vez había visto que había un sistema como magnético, pero no voy a hablar mucho porque no lo recuerdo bien. El tema es que las estrías que tiene, al final cuanto más estrías tenga, por lo general va a ser más cantidad de ruido, y luego también está en cómo está diseñado el buje, si hace, digamos, retumba más, si tenemos una llanta más alta, más baja, es complicado que sea silencioso. Lo que sí se podría hacer es intentar jugar un poco al límite, ¿no? Con la grasa. En este caso no se recomienda poner ni mucha grasa, ni grasa que sea más pesada, pero sí podemos poner una gran cantidad, entre comillas, de grasa, y el sistema sigue funcionando bien sin tener ningún tipo de problema, va a reducir un poco el ruido. Está claro que lo va a reducir por un tiempo, porque luego esa grasa se empieza a licuar, y va a volver a hacer ruido. Y la otra sería encontrar unos rachets que tengan menos cantidad de estrías, pero ya cuando las ruedas son ruidosas es bastante difícil. Entonces, ahora, por ejemplo, Enve sacó rachets con más cantidad, o sea, sacó, por decir, de que cada uno de esos tiene 40 o 48 estrías, 60 hasta 104, o sea, 104 estrías en un rachet, o sea, una locura. Ese ruido, eso es música para los oídos, cuando dejas de grasa leal. Hay gente que no le gusta. Seguramente un sistema normal de trinquetes probablemente hagan menos ruido que un sistema de rachets. Y vamos con la última. Vamos con la última. Dice, ¿Por qué la UCI obliga a todo, que todos utilicen, que todo lo que utilicen los profesionales tienen que estar a la venta para los aficionados? Pues lo obliga para que no se convierta en una Fórmula 1 y que todo lo que se utiliza esté a la venta y sea accesible, o bueno, accesible. No, accesible no. Accesible no es, sino que sea a la venta, esté comercializado. Es una regulación que imagino que se pusieran de acuerdo con fabricantes y para... Bueno, también para que esté en producción, porque si no sería solo prototipo y no estaría en producción ni la venta. Entonces sería, entre comillas, muy fácil hacer algo que luego no va a salir a la venta, porque no necesitas tener una cadena de producción y ellos quieren que sea al final unas reglas más parejas para todo el mundo. Sí, pero al final no son parejas, porque si alguno utiliza, te digo, compites con una bicicleta X y el otro lleva la última, no sé, cervelo o cañón o tal, y la bicicleta X pues es una bicicleta más vieja, sin tanta tecnología, por no decir nombres, pero ya no estás en igualdad de condiciones. Bueno, pero está en el mercado la compra. Lo que voy a decir es eso. Ya hemos visto que los equipos muchas veces no usan el material que realmente tienen que usar, pueden comprar otro material. Entonces, lo ponen en juego, lo ponen a la venta. Y crear un cuadro como, no sé, como el que ha creado Pinarello, impreso en 3D, todo eso lleva una producción de muchísimo dinero, mucha gente. Entonces, bueno, calculo que lo que quieren hacer es un poco equilibrar, ¿no? No que la gente tenga presupuesto para crear nuevos prototipos, pero luego eso no salga a la venta y ahí sería beneficioso para un solo equipo porque serían ellos los que lo tendrían. No sé, es un tema que la UCI lo obliga y, bueno, hay muchas cosas que hace la UCI que realmente no se entienden. No, pero bueno, es lo que hay, como medir los calcetines. Sí, también, o las manetas, o, bueno. De todo un poco. Así que nada, hasta aquí, mucho más con el programa del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren agregar algo sobre las respuestas que hemos dado nosotros, por supuesto, siempre tienen la sección de comentarios aquí abajo y les agradecemos que lo hagan porque, como siempre, no somos dueños de la verdad. Así es, muchas gracias por vernos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos de GCN. Hasta luego. Chao.